Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nació en Siena en el año 1347. Ya desde niña aspiraba a lo mejor y consiguió entrar en la Tercera Orden Dominica. Movida por su gran amor a Dios y al prójimo, promovió la paz y la concordia entre las ciudades y defendió valientemente los derechos y la libertad del romano pontífice, favoreciendo también la renovación de la vida religiosa. Compuso más de 300 cartas y un diálogo, donde se reflejan su mística y su pensamiento. Por eso fue declarada doctora de la iglesia por San Pablo VI en 1970. Murió el 29 de abril de 1380. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este sábado celebramos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la iglesia. Nos preparamos también. Mañana vamos a votar. Al iniciar nuestra misa vamos a pedir perdón por tantos errores, tantos pecados que hemos cometido contra nuestra gente, contra nuestra nación. Promesas incumplidas, vender los votos y tantos otros pecados que cometemos, Señor, contra nuestro pueblo, contra nuestra familia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena Un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo Y para servir a la Iglesia Concédenos por su intercesión Que tu pueblo unido al misterio de Cristo Se alegre siempre en la manifestación de su gloria Por Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria Se iba consolidando Vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía ocho años Pedro le dijo Eneas, Jesucristo te devuelve la salud Levántate y arregla tú mismo la cama Él se levantó enseguida Y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas Pero en esos días se enfermó y murió Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí Enviaron a dos hombres para pedirle, no tardes en venir a nosotros Pedro salió enseguida con ellos Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba Todas las viudas lo rodearon Y llorando, le mostraban las túnicas y los abrigos Que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas Pedro hizo salir a todos afuera Se puso de rodillas y comenzó a orar Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo Tabita, levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro, se incorporó Él la tomó de la mano y la hizo levantar Llamó entonces a los hermanos y a las viudas Y se las devolvió con vida La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope Y muchos creyeron en el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación E invocaré el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor Tu servidor, lo mismo que mi madre Por eso rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza E invocaré el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¡Aleluya, la palabra del Señor! ¡Aleluya, la palabra del Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes and con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo Esto los escandaliza, ¿qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida La carne de nada sirve Las palabras que les dije son espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían Y quién era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, a quien iremos Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, este Evangelio Qué maravilloso, ¿verdad? Porque aquí es la reacción Por una parte ante la propuesta de Dios Que nos dice El que come de este pan Y el que bebe de este cáliz Mi cuerpo y mi sangre Solamente así ustedes tendrán vida Y entonces esto, qué duro este lenguaje Qué duro este lenguaje Queridos hermanos, en realidad La palabra de Dios siempre se nos presenta de una manera bastante, bastante dura Bastante difícil Porque esto quiere decir una adhesión total a Jesucristo Quiere decir una adhesión total a los principios y los valores del Evangelio ¿Quién puede escucharlo? Un anteroete El que está en el mal camino El que está simplemente robando El que está simplemente adueñándose de las cosas ajenas El que está siguiendo En fin, el que está siguiendo la vida de la corrupción Ciertamente, qué difícil este lenguaje País, equimina, es difícil este lenguaje No podemos vivir, le decimos a Jesús No podemos escucharlo, es muy exigente Por eso que es peligroso, ¿verdad? Porque yo muchas veces escucho, por ejemplo Que hay por ahí, no sé, Evangelio de la Prosperidad Evangelio de la Prosperidad Después de la Evangelio de la Prosperidad Por eso, por lo menos Hace doctores de Biblia Hace más de 30 años que estoy estudiando Anda y te ve por lo menos Anda y te ve por lo menos Evangelio de la Prosperidad Anda y te ve lo único que yo escucho ¿Saben qué? Evangelio de la Cruz El que no toma su cruz cada día y me sigue Entonces no tendrá la vida eterna Qué difícil, qué difícil este lenguaje, Señor Porque comer tu sangre, comer tu carne Beber tu sangre Esto significa adhesión a Jesucristo ¿Se acuerdan que dijimos Cuando yo como, cuando yo veo ¿Qué pasa con eso? Y comienza a englutir el cuerpo ¿Verdad? Y hace parte de tus venas Hace parte de la fuerza que te da Hace parte de tu cuerpo, de tu vida Ahora aplíquenlo Porque estos son signos importantes Que el Señor nos está entregando Y nos está diciendo Cómo tenemos que vivir la propuesta del Evangelio Y entonces Es decir Tenemos que enriquecernos con sus principios y valores La honestidad, el amor La caridad, la generosidad Todo esto Y entonces Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban Porque todo el mundo Sus discípulos Mira que son los seguidores de Jesús Los que siempre estuvieron con Él Quiere decir Y oí la corrupto morante Oí ahí Esto es para todos nosotros También para mí También para mí Como sacerdote Como papa Como obispo Como ministro de la Eucaristía Como coordinador de una capilla De una iglesia Ere, ere Para todo cristiano Para todo bautizado Cómo es difícil El que no come mi carne Y bebe mi sangre Entonces No puede ser discípulo mío Jesús les dice Cuando le escuchan Que todos murmuran ¿Cómo puede ser esto? Le dice Esto los escandaliza Los escandaliza ¿Qué pasará entonces Cuando vean al Hijo del Hombre Subir donde estaba antes? Porque Aquí lo esencial Y lo fundamental Es El signo de una entrega El signo de una renuncia El signo De asumir Sobre todo Los valores Y principios Que el Señor Nos está dejando Esto es lo esencial Eso quiere decir Comer Eso quiere decir Alimentarse Que yo también Acepto Yo también Traigo para mi vida Yo comienzo a vivir De acuerdo A estos principios Que Dios Me va mostrando ¿Qué pasará entonces ¿Verdad? Cuando Él Estaría en esta situación Jesús Sabía Desde el primer momento Quienes eran Los que no creían Y quien era El que lo iba a entregar Por eso Les he dicho Que nadie puede venir A mí Si el Padre No se lo concede Aquí viene Una segunda parte Y nos está diciendo Bueno Para que nosotros Podamos poner en práctica Para que nosotros Podamos vivir Todo esto Necesitamos De esa bendición Y de esa gracia De Dios Porque para Aceptar a Jesucristo Para hacer Parte De la vida De Jesucristo De su grupo Y seguir Los principios Y las propuestas Del Evangelio De esta comunidad Es demasiado difícil Aopear Ecolegenia Si el Padre No se lo concede Si el Padre No se lo concede Es imposible Que ustedes Sean mis discípulos Y ahí viene La última partecita Desde ese momento Muchos de los discípulos Se alejaron de Él Y dejaron De acompañarlo Esto es lo que pasa Y la pregunta Crucial Y final Queridos hermanos Ante esta propuesta Jesús nos vuelve a preguntar ¿Sabes qué? ¿Ustedes también Quieren irse? Hay que ver Ustedes que dijeron Que se bautizaron ¿Ustedes también Quieren irse? ¿Ustedes también Me quieren abandonar? ¿Ustedes también Me quieren dejar? ¿Ustedes también Quieren irse? Y la respuesta La da Pedro Pedro significa Comunidad Pedro nos responde A nosotros La piedra firme Señor ¿A quién iremos? Señor ¿A quién iremos? Tú tienes Palabras De vida eterna Bueno Ojalá que nosotros También Hoy podamos decir Lo mismo Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A caer en manos De Manguruyúes ¿Verdad? A caer en manos De gente Inescrupulosa A caer en manos De luz De luz Feroz Lucifer El que lleva la luz El que nos encandila El que nos engaña El diablo En síntesis ¿Entienden? A caer en sus manos ¿A quién iremos Señor? Solo tú Tienes Palabras De vida eterna Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Oraciones Y peticiones A cada intención Respondemos Gocemos De tu reino Señor Gocemos De tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que Escuchando la palabra De Dios Y perseverando En la oración Celebremos Con sinceridad La pascua Oremos Al Señor Gocemos De tu reino Señor Por los que sufren Hambre y soledad Para que Nuestra solidaridad Les fortalezcan Y encuentren Lo necesario Para llevar Una vida digna Oremos Al Señor Gocemos De tu reino Señor Por cada uno De nosotros Para que Tomemos El compromiso De buscar El sentido A la vida Y nunca Echemos En saco Roto La gracia De Dios Oremos Al Señor Gocemos De tu reino Señor Por nuestros Hermanos Difuntos Para que Por la misericordia De Dios Padre Alcancen La vida Eterna Oremos Al Señor Gocemos De tu reino Padre amoroso Escucha Todas estas Oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los Niños Que habrán De llegar Por mi Hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Este sacrificio De salvación Que te ofrecemos En la conmemoración De Santa Catalina Para que Instruidos Por sus enseñanzas Podamos darte Gracias Con mayor fervor A ti Único Dios Verdadero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede Por todos Ante ti El que inmolado En la cruz Venció la muerte Y una vez muerto Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, Nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas Corazón con corazón En profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar, Señor Oración final Padre, concede la vida eterna a quienes haciaste en esta mesa celestial En la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada Y pongamos en manos de nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día ¿Quién es esa señora? Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre Madre ven, madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!